Fueron detenidas dos personas que estarían vinculadas con el homicidio de cuatro hombres en el municipio de Chignahuapan. Los detenidos son Gabriela, de 22 años, y Damián, de 35, quienes presuntamente forman parte del grupo delictivo que dirige un hombre apodado El Chaparro. Esta banda controla el robo de hidrocarburo en Chignahuapan. Además, mantiene una pugna por el control del territorio con otro grupo delictivo, lo que habría ocasionado este multi-homicidio.